Música Nos encontramos aquí encima del dique de Romerito, en la población de Choronín. Este dique que fue reconstruido totalmente y ahora estamos en la segunda fase de la obra de lo que son las mejoras para la captación de agua potable hacia la población de Choronín. El Ministerio de Agua, con el hidrocentro, todo el equipo de trabajadores desplegado. Estamos instalando 600 metros de tubería después de la construcción de este dique que va a mejorar lo que es la captación del servicio de agua potable hacia el suelo de Choronín. Esto, como una respuesta más de si no por bien es un gobierno. Herramienta que el presidente Nicolás Maduro nos ha dado para llevar la suprema felicidad a cada uno de los rincones de todos nuestros municipios y el apoyo constante del ministro Marco Torres del Ministerio de Agua para que toda esta política se despliegue y se concreta. La hidrológica del centro del Ministerio de Agua, seguimos dando respuestas concretas a la población. Música